Bienvenidos al mundo de los Dislighteros Y bueno yo creo que ahora si llegó la hora de hacer una guía con respecto a las reliquias de este juego Y bueno creo que ahora si toca hacer la revisión de las reliquias Puesto que seguramente hay personas que no conocen mucho acerca de este tema O en todo caso todavía no lo entienden Así que es mucho escándalo que comience la intro Bueno en ese caso para empezar tenemos que irnos a la parte de acá Donde dice experts y por supuesto en la parte de reliquias Y bueno usando mis conocimientos que tengo en Summoners Voy a tratar de explicarte este tema de runas o bueno acá se llama reliquias Para que lo entiendas porque seguramente personas que son nuevas Y no saben cómo se reliquia pues no sé cómo diablo seguirá por acá Runea, reliquia, cuál suena mejor no sé Es una guía por supuesto para personas que digan sabes que Oye tengo este personaje que me salió Cómo se reliquia, cuáles son sus reliquias Y bueno obviamente muy aparte del set Tienes que ver también los stats y por supuesto los sub stats Voy a colocarlo de esta forma puesto que así yo lo entiendo mucho mejor Ya que en Summoners esta interfaz es de otra forma pero el proceso es el mismo Sí porque todavía no me acostumbro mucho a saber si esta reliquia es triangulito Cuadradito, rombito y por supuesto corazoncito Por ejemplo la teoría está aquí Si tú quieres reliquiar un personaje le das a este botón de más Y el juego mismo te dice cómo podrías tú meterle reliquias a ese personaje Vamos a usar de ejemplo a este tipo de acá llamado Hades Y acá dice pues una breve explicación de qué cosa hace o en todo caso para qué está hecho Y aquí abajo te recomienda el juego los dos sets más comunes en él En ese caso tenemos este artefacto llamado máquina de guerra Que se equipara con la runa fatal de Summoners Y esta otra runa que se llama Hades como este personaje de acá Donde en Summoners se llama Vampire El set de 4 te brinda 30% de ataque extra Y en acá el set de 4 te brinda robo de vida en un 35% Quiero que entiendas que en estos juegos donde tienes que potenciar un personaje Hay dos palabras que debes de saber El set y el offset Siendo el set el principal el que representa en cierta forma a tu personaje Y el offset siendo como el set de apoyo Ya espero entonces que hayas entendido Volvamos a esta interfaz El juego una vez más te recomienda que le coloques esto o esto Cual de los dos escogerás Ya depende totalmente de ti No es que uno sea mejor que el otro Y si es que me vas a preguntar Y Federico ¿Dónde consigo cada set? Bueno pues acá justamente aparece donde se puede farmear Obviamente pues no vas a farmear acá en esta cosa que es muy pequeño Si no debes farmearlo en los jefes En este caso Cronos o por supuesto a Pep Solamente basta con darle al botón ir y nada más Pero bueno ahora pasemos a la segunda parte de la teoría Que eso lo encuentras acá Aquí tenemos la información que tú necesitas saber En el caso de que seas muy nuevo en este tipo de juegos Acá explican que es el atributo principal o stat Y acá abajo explican lo que es el atributo secundario O en todo caso sub stats Aquí están estos símbolos Que como te mostré hace rato aún no me acostumbro Entonces yo lo veo de esa forma Pero esta cosa si es información importante Si quieres pausa en todo caso pues ya en tu juego tienes que leerlo Pero como te dije yo lo entiendo mejor de esta forma Para mí este es el slot 1 Este es el 3 y este es el 5 Entonces los 3 impares siempre serán atributos totalmente planos ¿A qué me refiero con plano? O como se conoce también en los juegos flat Me refiero a que solamente puedes obtener cosas que sean un número exacto En el slot 1 podrás encontrar siempre ataque plano Y nunca por ejemplo ataque porcentual o HP o HP porcentual que se yo Entonces recuerda slot 1 siempre será ataque plano Por ejemplo esta cosa de acá En el slot 3 siempre tendremos defensa plana Y finalmente en el slot 5 tendremos siempre HP plano Bueno puntos de salud, vida como diablos quieras llamarle Como esta cosa de acá Y ahora quizás viene la parte más complicada Te lo digo porque aquí está organizado diferente a como yo lo conozco en Summonerware Porque se supone que debería ser así pues ¿no? Acá tenemos 1, 3, 5 y aquí supuestamente debería ser así 2, 4, 6 Los que conocemos Summoner sabremos que en este slot 2 En teoría por supuesto Como te dije hace rato esto está organizado diferente Aquí tenemos el slot 2 Aquí tenemos el slot 4 Y aquí el slot 6 Lo digo porque en el slot 2 en Summoner siempre debemos buscar Speed Bueno de forma casi mayoritaria Y como lo ves aquí el atributo velocidad Que seguramente es uno de los más importantes Por no decir el más importante del juego Está en este slot que ahora que lo veo no es un corazón Es como la espada del Casino Las Barajas Bueno sé que espadas tiene otra forma de llamarse en diferentes países Pero como te dije la gente casi siempre va a buscar acá velocidad Puesto que es muy importante Entonces empecemos al revés En este slot 2 tenemos velocidad Tenemos HP Tenemos HP porcentual Ataque Ataque porcentual Y por supuesto defensa Y defensa porcentual Y recuerda que solamente es lo que te acabo de decir No vas a buscar acá por ejemplo jamás tasa crítica o daño crítico Y ya Ahora pasemos al slot 4 Que también es muy importante Puesto que aquí se obtiene lo que es el tan preciado daño crítico Acá se obtiene tasa crítica Daño crítico Ataque plano Ataque porcentual HP plano HP porcentual Defensa plana Defensa porcentual Y ya estoy sospechando de que en este juego El daño crítico es algo muy difícil de encontrar Puesto que eso también pasa en Summoner Guard Y ahora finalmente el slot 6 que está al medio Acá encontramos HP HP porcentual Defensa Defensa porcentual Ataque Ataque porcentual Y finalmente precisión y resistencia Es solamente cosa de acostumbrarse Créeme Puesto que eso toma bastante tiempo En resumen Esta parte de acá es todo plano Y acá sí puedes encontrar cosas porcentuales Y ahora tenemos aquí esta cosa que se conoce como los atributos secundarios O en todo caso subestats Esto de aquí es muy similar a las runas que tenemos en Summoners Puesto que esto se puede equiparar a lo que es una runa blanca La cual siempre nace con 0 subestats Esta llamada buena se equipara a lo que es la runa Magic Que como te das cuenta sí tiene un subestat cuando nace La reliquia Elite se asemeja a la runa Rare Que como te das cuenta sí nace con 2 subestats La reliquia superior se asemeja a la runa épica La cual sí nace con 3 subestats Y finalmente tenemos esta reliquia impecable Que se asemeja a la runa Legendaria Sí por supuesto la cual nace con 4 subestats totalmente al azar Eso lo puedes ver leyendo esta parte de acá Y ahora que lo veo en este juego no hablan acerca de los rolls Creo que esa parte lo encuentras en internet Pero yo ya sé esta teoría Solo que hay una pequeña diferencia con Summoner War Acá en este juego Dislike tenemos 5 rolls posibles Y en Summoner solamente hay 4 Ahora si no sabes que es un roll te lo voy a explicar Ah mira aquí encontré una reliquia de tipo impecable Vamos a usar esta como ejemplo Lastimosamente es de tipo 5 estrellas Ya pero eso no nos importa y ahora que lo pienso Este juego no tiene la tabla O bueno quizás no lo conozco La tabla donde te muestran los rolls mínimos y máximos Pero bueno en todo caso si encuentro la información Te la voy a colocar por acá Ya bueno entonces vayamos a la práctica Esta cosa tiene 4 subestats puesto Que es una reliquia impecable Y ahora vayamos a la parte práctica como te dije Cada vez que tú potencias esta reliquia Vas a ver los rolls cada 3 potenciaciones O sea más 3 más 6 más 9 más 12 Y por supuesto acá la diferencia como te dije hace rato Es que aquí en el más 15 también potencia un roll Entonces serían 5 rolls Volvamos una vez más acá Cuando tú potencias esta cosa al más 3 Va a subir de forma aleatoria cualquiera de estos 4 subestats Eso lastimosamente tú no lo puedes controlar Y siempre pero siempre vas a evitar lo plano Por ejemplo acá lo único plano es esta defensa plana Porque si los subestats que vas a buscar O en todo caso también como suben esos subestats Van a estar asociados al slot de esa reliquia Siendo que esta reliquia es para mí el slot 5 Donde recuerda que solo puede salir HP plano vida plana Si esta reliquia va a ser usada para un support Deberás buscarle en los subestats HP porcentual Recuerda siempre porcentual ¿Por qué no resistencia? Y por supuesto quizás lo más importante speed Ahora el cuarto subestat va a depender mucho De quién sea ese personaje Por ejemplo si ese personaje mete algún tipo de debuff Pues ¿Por qué no? Eso de ahí podría ser precisión Entonces repito Puede ser velocidad, defensa, resistencia y por supuesto precisión Y si fuese una reliquia para un nuker, luchador o DPS Vas a buscar ataque porcentual, tasa crítica, daño crítico Y como te dije hace rato speed Bueno obviamente eso es lo más perfecto Lo más ideal Pero si no tienes los 4 pues por ahí podría ser también precisión Entonces una vez más recuerda que siempre debes evitarlo plano como sea Cambiemos por un momento nada más el ejemplo Siendo que esta reliquia de acá es de tipo daño crítico Y por supuesto esto es de forma general Puesto que seguramente en este juego también habrán personajes Que no necesiten mucha tasa crítica o por supuesto nada Si no me equivoco eso por ejemplo pasa en esa tigresa blanca o algo así Pero repito por lo general cualquier personaje que necesite daño crítico En los subestats ¿Qué es lo que vas a buscar? Principalmente tasa crítica Porque si no golpeas con críticos Tu daño crítico va a estar pintado Nunca se va a activar Entonces repito Taza crítica es muy importante Obviamente ataque porcentual Una vez más speed Y el cuarto subestat puede ser HP porcentual por ejemplo En el caso de que ese nuker sea bastante flaquito Y si ese nuker escala con defensa Bueno pues obviamente vas a buscar defensa porcentual Es igual Bueno espero que esa parte ya la hayas entendido Y bueno asumiendo que esta reliquia es de tipo 6 estrellas Yo esperaría que el juego solamente me dé puros rolls de pura velocidad En teoría pues sería hasta 5 veces el speed Porque si lamentablemente para saber si una reliquia es buena o no Tienes que tomar en cuenta dos cosas El estado inicial y el estado final ¿Cuál es el estado inicial? Bueno pues en este caso tú mismo lo estás viendo ¿Cómo nace esa runa? Si la reliquia no tiene buena sinergia en los subestats Créeme que ni vale la pena potenciar esa reliquia Ahora seguramente me vas a preguntar ¿Qué cosa es sinergia? Ese es el problema Yo tranquilamente me podría lanzar una hora Explicándote toda la teoría de las reliquias Pero bueno si quieres esa cosa te la explico en otro video aparte Regresemos una vez más Este es el estado inicial Solamente al ver nada más La reliquia sabrías tú si es buena o no Y la parte más difícil para saber si una reliquia es buena o no Obviamente recae en la fase final ¿Cuál es la fase final? Obviamente cuando vas potenciando la reliquia Por ejemplo si yo potencio esta reliquia hasta más 3 Y si me va lastimosamente a la defensa plana Para mí ya sería un F Pero si tú quisieras probar los otros 4 rolls restantes Con suerte por supuesto se te va a ir 4 veces el speed Si no ¿Para qué? A ver vamos a revisar Potenciemos hasta más 3 Que repito es el primer roll Eso siempre sube así Ahora viene el importante que sube Ah mira me dio un roll en la resistencia Lastimosamente Y por lo que veo pues aquí me subió más 5 Como te dije acá no sé cuáles eran los mínimos y los máximos A ver una vez más hasta más 6 Porque no quiero gastar mucho oro Ya que eso cuesta bastante A ver tenemos acá Esto, esto Y listo Me subió ahora sí la speed Y bueno continúo nada más solo porque sí puesto que hasta acá me quedo Si potencio esta cosa hasta más 15 seguramente se me acaba este orito de acá Ah sí pues este juego lo que sí me gusta es que tiene Ay no puede ser justamente lo que dije subió defensa plana Como te diste cuenta durante la potenciación las reliquias también tienen como una especie de sistema de pity ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo no hay un porcentaje fijo cada vez que tú potencias esta reliquia Porque digamos si potencio solamente una vez Ahí falló Una vez más Falló Ah no en este caso si dio Pero por lo que acabo de ver eso solamente aparece por acá Y porque si nos fijamos acá tienes el chance de éxito Para que esa reliquia potencia y acá aparece lo que es el garantizado Cuántos te quedan hasta que sea de forma obligatoria Pues no como te das cuenta eso va bajando mientras vas potenciando Y en este caso curiosamente me dio una vez speed Y ya casi para acabar puesto que sí la teoría de reliquias es bastante amplia Recuerda que aquí en este juego puedes conseguir pentarolls O bueno al menos es así como yo le llamo Eso quiere decir que un mismo subatributo puede subir 5 veces seguidas Ahora si los rolls son mínimos o máximos ya es cosa de la suerte Ah y un punto final En este juego también existe una pequeña diferencia Por ejemplo si yo quisiera potenciar esta reliquia que es de tipo speed velocidad En Summoner si tú por ejemplo acá tienes speed Abajo en los sub stats jamás se puede repetir ese mismo atributo o sea speed Pero curiosamente en este juego sí Y lo mismo pasa con ataque, con defensa y por supuesto con HP Si acá es HP porcentual Acá abajo también puede aparecer HP porcentual Por ejemplo aquí en esta reliquia se puede apreciar Tenemos bonus de vida más 35% Y aquí abajo también aparece bonus de vida más 8% Entonces sí, sí se puede repetir el atributo principal en los atributos secundarios Y es así como el Federico te enseña Bueno repito traté de hacer el mejor resumen puesto que sí Aunque no lo creas yo podría acá estar hablando quizás una o hasta dos horas Acerca de toda la teoría de reliquias Pero una vez más si quieres que te haga un video acerca solamente de la palabra sinergia Pues coméntame por supuesto like Bueno yo me voy Pero por supuesto salúdame al Federico que va a buscar sus pentarolls Y si no Pues váyanse al carajo yo me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!